Pues Alberto, concejal de festejos de Requena, estamos en la presentación de este cartel taurino que se va a celebrar aquí en Requena el 31 de agosto y que nos puedes contar, que nos puedes adelantar de esa corrida de toros que además creo que hay mucha ilusión en ella. Pues la verdad que nos hemos encontrado con que acaba de terminar la feria de julio y este cartel de la corrida que va a haber en Requena el día 31 de agosto la verdad que da especial ilusión al mundo taurino porque realmente en la feria de julio los que integran el cartel de la fiesta de la vendimia Requena de los Toros pues han tenido un especial protagonismo, especialmente Ventura y Román con ese toro indultado y entonces consideramos algo muy positivo para que la gente se anime hay unos precios también populares para que puedan participar el día 31 de agosto y así nuestra plaza vuelva a recobrar esa vida que ha ido perdiendo con el paso de los años estamos trabajando también para que de alguna forma vaya potenciándose vaya también empezando a pensarse en empezar a ese tipo de rehabilitaciones que son muy necesarias para su mantenimiento porque al final es un edificio histórico de 1901 y para lo mejor para todo eso es que tenga funcionamiento y que con ese funcionamiento pues al final poco a poco se vayan haciendo cosas se vaya rehabilitando y la plaza esté realmente como corresponde esperemos pues que esta empresa realmente tenga los resultados que espera porque hemos puesto mucha confianza en ellos nos parecen personas serias y responsables que tuvieron el último gran evento que se realizó en esta plaza en responsabilidad de ellos y eso para nosotros ha sido un gran aval y esperemos que eso fuera solo el anticipo lo que pueda ser desde ahora junto con ellos así que estamos satisfechos en ese aspecto porque al final entendemos que no es fácil encontrar empresas que estén dispuestas a realizar eventos taurinos en estas fechas y que en este caso pues una empresa seria nos da una confianza muy excepcional para poder trabajar con ellos Viendo la expectación y la cantidad de gente que ha venido a esta presentación del cartel imaginamos que la plaza se va a llenar ¿verdad? y además tiene unos precios bastante asequibles, bastante populares Esperemos que se llene, más que nada porque al final pues son actividades que se hacen en el municipio que fomentan un poco la ilusión porque también venga gente a nuestro municipio también entendemos que el tema taurino hace que también mucha gente de fuera venga a Requena y que esos días también los pasen Requena y también los negocios de Requena se puedan fortalecer en esos días tan especiales por lo cual todo el que venga, bienvenido creo que tenemos un municipio con muchísimo encanto en muchísimos sentidos y eso es lo que tenemos que aprovechar para estos días de fiesta y en este caso con la corrida de toros creo que también es uno de esos alicientes Muchas gracias Albert A vosotros Gracias